Los centros de salud se encuentran abandonados desde hace unos seis años en el municipio de Santa Cruz, Lempira, debido a que no se ha asignado personal médico ni ha condicionado con equipo básico para su funcionamiento. Funcionado, porque nosotros nos damos cuenta que en esos centros de salud no dan atención, no sabemos si será por retraso de personal de salud que no hay, o por fondos que no se encuentran en la alcaldía. Y por eso nosotros estamos pidiendo como ciudadanos que viera esa oportunidad en ese caserío de San Perito y Loma Limpia, porque sabemos que necesitamos que haya vestimiento como de medicamentos para que esos niños y niñas y mujeres embarazadas fueran tratadas en su caserío. Argelia Pineda es regidora municipal de Santa Cruz, Lempira, y reconoce que lo anterior es cierto. Bueno, eso es verdad. Uno se encuentra en la aldea de San Pedrito, el otro en Loma Limpia. Decirle que en San Pedrito no hay equipamiento médico, sí hay una enfermera, pero a ella se le hace muy difícil, porque solo una vez por semana va a atender a los de la mayor edad, más que todo adulto mayor, y nosotros las que somos madres nos toca venir hasta acá al centro de salud, que son dos horas de camino, y nosotros necesitamos un personal de enfermería permanente, equipamiento en ese centro de salud, igual en Loma Limpia, ellos reciben atención médica más que todo del barrio nuevo. Los necesitados pobladores piden a quien corresponda habilite estos establecimientos médicos. Pues el gobierno nos escuche, pues, que nosotros necesitamos la atención, tanto como mujeres, como personas adultas, como niños, porque yo sé que somos una zona rural muy, de pocos, escasos recursos económicos, y sí necesitamos, pues, que haya una permanencia y que el gobierno, de veras, a través de la Secretaría de Salud, nos tomen en cuenta nosotros, como parte de la Corporación Municipal y como parte de ser mujer, entonces, una respuesta pronta, porque yo sé que es de mucha, mucha necesidad. Edman Muñoz es el coordinador de la red de salud, y asegura que es responsabilidad de la alcaldía, asignar el personal que se necesita. Al llamar al gobierno lo que hacemos es que necesitamos que ojalá nos apoyara con estos centros de salud, que están sin plaza, o sin, que pueden mandar, así, como le dijeran, enfermeras a, a siquiera, por, a cubrir pasos de, de plazas, o necesitamos que abriera unas dos plazas para esos centros de salud que se necesitan, porque sí lo necesitamos, así aún está esta pandemia de, esta enfermedad. ¿Hay bastante población ahí? Sí, hay bastante, hay bastante, porque en el caserío de San Perito hay como, como cinco caseríos que son unidos. Sí, así es, y Loma Limpia, si no, no sé cuánto, pero lo mínimo son como de seis, de seis caseríos que hay también. Los pobladores de San Pedrito y Loma Limpia inauguraron junto a las autoridades municipales con bombos y platillos de estos dos centros de salud hace cuatro años, pero los mismos nunca se abrieron al público por falta de presupuesto. En Santa Cruz Lempira, Reynaldo Martínez, HCH, Televisión Digital.